Bien, nosotros, como ayer salió público y nosotros hicimos una nota de premsa, nos reuniremos esta tarde con el Partido Socialista Obrero Español, con la señora Lastra, y la iremos a trasladar algo que la CUP ha explicado unas cuantas veces y ha sido meridianamente clara. Nosotros no vamos a garantizar una gobernabilidad per se, es decir, entendemos que la gobernabilidad del gobierno español sin la resolución democrática del conflicto del pueblo catalán va en contra de las demandas y las necesidades de nuestro pueblo, que además la propuesta de acuerdo que hay encima de la mesa con Unidas Podemos no resuelve el derecho a la autodeterminación, no habla ni de la capacidad del pueblo catalán de decidir soberanamente, no habla tampoco ni hace referencia ni a la amnistía ni al fin de la represión y tampoco resuelve en términos de derechos las condiciones materiales de vida ni del pueblo catalán ni del resto de pueblos del Estado. Viene una crisis económica y en ese acuerdo solo se habla de estabilidad presupuestaria y de respeto a las demandas de la Unión Europea. Por lo tanto, es un acuerdo que está totalmente a las antípodas del análisis que hace la CUP. Además, en la mesa que ha estado trabajando Esquerra Republicana, con esta mesa de partidos o como le queráis llamar, el conflicto se ubica en Cataluña y nosotros no compartimos esta tesis. El Estado español tiene abierto un conflicto muy profundo que el movimiento independentista ha contribuido a poner encima de la mesa y esto no es un problema de los catalanes, esto es un problema de que el Estado español es un dispositivo democráticamente que no es útil. El Estado español está siendo una trituradora de derechos y, por lo tanto, hasta que no haya un reconocimiento de que el conflicto es de Estado y de que los derechos colectivos son una pieza fundamental del marco democrático, digamos que nosotros no podemos contribuir a eso. Además, se habla de diálogo. Nosotros estamos dispuestas a sentarnos con quien sea, pero el diálogo, las condiciones no las pone un actor solo. ¡Gracias!